Una vez que los hombres dicen que no les gusta ir a comprar con las mujeres, pues aquí es al revés. A las mujeres tampoco les gusta ir a comprar con hombres cuando van a un lugar como este. Con todo lo que es cosas para computadoras y para teléfonos o para electrodomésticos. ¿Cómo le llamas a esto? A todo. ¿Electrónica? Sí. Dicen en inglés que son los componentes de computadora. Estaba mencionando en mi grabación que así como a los hombres no les gusta ir a acompañar a las mujeres cuando compran ropa, también a nosotros las mujeres no nos gusta acompañar cuando ustedes vienen a este lugar. ¿Quieres regresar a la tarde? Sí. ¿Puedes? No, no, está bien. Lo voy a llamar a más segundos. Es como escoger ropa para él.